Hola, hola mis amigos, este es Simón con ustedes y hoy, ¿qué les tengo? Ah, primeramente, ¿verdad? Vino de la iglesia Pero no voy a cocinar con esta ropa, yo siempre les he dicho, yo no cocino así de regia, de bella y hermosa Yo me cambio de ropa y cocino, pero voy a modelar Ah, a ver, a ver, a ver cómo me queda esta faldita Bueno, vamos a dejarnos de Fashion show y vamos a parar Para lo que vamos a cocinar, hoy vamos a hacer unos dumplings A mi estilo Divino, ricos, así que quédate en mi canal No te olvides de suscribirte, regalarme un like y compartir este video con amigos y familiares Por si acaso se me olvida al final Así que vamos a la cocina y vamos a hacer esos ricos dumplings Bueno mis amigos, por aquí tengo los ingredientes para nuestros dumplings A mi estilo Totalmente diferente, ¿verdad? A los que usual comemos Tenemos un repollo En inglés se llama red chicken Ay, perdón Es cabbage Tenemos motion Tenemos un serrano Tenemos un caldo de pollo Y una cebolla Y tengo la salsa dark soy sauce Pueden usar la light O me gusta la dark Para que quede así bien oscurito Así que lo primero que vamos a comenzar Por aquí tengo, ¿verdad? Un sartén Con agua Que se está calentando Vamos a poner un poquito de sal Y Vamos a poner nuestros dumplings A cocinar Alrededor le ponemos quizás 8 minutos Quizás menos, ¿ok? Así que Vamos a Poner nuestros dumplings Esto Lo vi en el restaurante chino Cuando fui Y le dije a mi hijo Son deliciosas Y yo le dije a mi hijo Bueno, yo no tengo la receta Pero yo le voy a hacer A mi forma Más o menos, ¿verdad? Yo le voy a poner mis ingredientes Y Como me salga Digo Mija, me dice No, ¿me traen esto alguna vez? Yo le digo no Pero no voy a hacer hoy Así que Vamos a ver Cómo nos queda Este plato Mientras tanto Yo voy a ir cortando Mi repollo Y el repollo Lo vamos a lavar muy bien Ahí está Yo creo que está Yo tengo visita hoy Vamos a echar un poquito más Y como siempre le he dicho Yo no le he hecho Ahora yo aprendí Que la pasta no se le echa tanta agua Y se le echa agua fría Así que Voy a dejarlo ahí Tapado Mientras tanto Yo voy a ir picando Lo que es mi repollo Ok Por aquí Voy a ir picando Como es mi guardando Por aquí tengo el repollo Recuerden Hay que lavarlo Pero hay que sacarle también Yo siempre le saco Las primeras dos Hojas Y la botamos Ok Ahí está La cogen la mitad De mi repollo Y con la otra mitad Le voy a enseñar A hacer una con beef Con repollo Deliciosa Esto lo vamos a picar Así Plenamente A lo largo Y así Eso es todo Ok Ya tenemos nuestro repollo Ya picado Si quieren Pueden Darle un corte En el medio Lo aguantan Y ya Vamos a poner Nuestro repollo En un envase Recuerden Ustedes deben mucho Pero eso se hace Nada Eso al cocinar Se pone Pequeñito Ok Ok Por aquí tengo La cebolla Vamos a comenzar A picar Nuestra cebolla Este platito Este platito chino Es bueno Me encanta Y yo espero Y yo espero Que me salga Tan delicioso Vamos a picarla Ahí Y picamos Y picamos Yo no le voy a echar la cebolla completa Solamente le voy a echar Voy a echar este pedazo Y voy a usar esta cantidad Ok Y opcional Esa es jalapeña Porque aquí todo el mundo Con el pique Pero Yo voy a hacer Jalapeño Sin la semillita Vamos a lo que pongan A nosotros Vamos a coger Nuestro paquete De motion Y lo vamos a picar Bien pequeñito No quiero Que encontremos Los pedazos grandes De motion Por lo menos No en esta ocasión A mi me gusta mucho El motion Pero esta vez Va a ir picado Bien pequeñito Ya casi va a estar No me está ayudando Mi hija Recuerde que ya he hecho Ya unas recetitas Por ahí Y estábamos hablando De como se decía Correctamente El puchín Y se dice puchín Bien francés Puchín Así que esa recetita La van a ver por ahí Estaba diciendo Que eso era cuando Yo fui a Canadá A visitar a mi hijo Allá A Montreal Él vivió en Quebec Y vivió en Montreal En Canadá Por 12 años Yo me he ido Viajecitos allá Me encantó Mucho Por lo limpio Muy limpio Súper limpio Ok Ya tenemos aquí El motion Bien picadito Tenemos nuestra cebolla Y tenemos nuestro Kevich Ok Ok Ya tenemos ready Vamos a apagarlo Y vamos a escurrirlo Ok En el mismo sartén Bueno Sartén un poquito Para acá Para que puedan mirar bien Vamos a poner Un poquito de aceite De sésamo Oil Y lo primero Que vamos a hacer Es que vamos a poner Nuestra cebolla Y la vamos a caramelizar Un poco Ok Cuando ya está Un poquito Browncita Vamos a poner Lo que es Nuestro Repollo Por favor Fiquen Bueno, como pueden ver, ya está caramelizando, voy a echar el repollo. Juntamente con lo que es el mochum, y mi hija se va a encargar de esto un momentito aquí, en lo que yo hago otras cositas por ahí, y ya lo va a menear. Ok, ya está como ven, ya el repollo, pero ven que él va poniéndose más pequeñito porque él como que encoge un poco, y le voy a echar lo que es el consomé de pollo, por ahí, y como vieron, no le pusimos agua, ahí está, lo vamos a dejar a fuego bajo para que empiece a sudar los vegetales, un poquito con lo que es el repollo, y vamos a ponerle después, lo que es el dumpling, ok? Ok, 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 regresamos mis amores, aquí tenemos, verdad, ya lo que es nuestro repollo, y vamos a poner nuestros dumplings, vamos a ponerlo por aquí, entonces me, o no le echamos agua, ni le echamos un poquito de aceite, se nos tendió a pegar un poco, pero, se despega ahora, pero no le pasó lo que me pasó a mí, está le echamos agua, y un poquito de aceite, es que estoy haciendo otra cosa, y se me chispó tío esto aquí, pero no importa, aquí lo ponemos, aquí, y cuando empiece a coger el caliente, se va despegando, aquí está, llocando, y nuestro caliente se va despegando, y vamos a echarle la salsa para que le coja un colorcito como browncito se ve como se va despegando cuando un poco se va corriendo al caliente porque no le eche aceite se supone que cuando usted le bota el agua a una pasta o le eche aceite para que no se le pegue la pasta deliciosa moneada muy bien para que se junte lo que es el repollo y que no le queden tantos blancos del dumpling asegúrese de que todo el dumpling esté mojadito con la salsa de soya y lo vamos a tapar y lo vamos a tapar y le vamos a dar tiempo de cocción 5 minutos a fuego bajo ok así que regresamos en 5 ok me faltó un ingrediente se llama mirin verdad le vamos a poner yo tengo aquí menos de media taza la mitad de media taza que vamos a ponerlo por aquí vamos a venir es vinagre de arroz dulce para algunos platos así que ya dimos por terminado nuestro plato ahorita vamos a servir y se me cayó vamos a probar así que ahora lo tapamos y vamos a hacer apagamos dejamos 5 minutos más o menos que descanse y se va a probar los dumplings por aquí tenemos los dumplings déjame sacarle una foto aquí de los dumplings ok quiero decir cómo están quedando así que recuerden cocinando con Yvonne hoy se fue a la china al dumpling así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Yvonne no olvides suscribirte regalarme un like compartir este video con amigos y familiares y tengas un día bendecido bye chau